México incluso alcanzaste a vivir con la Monse, con Mon Laferte. De hecho, de cierta forma como que la cogiste en su llegado, ¿no? No, a ella no. No, no, al Cololo, en ese tiempo. No hablemos de todo, ¿verdad? Pero nosotros no, nosotros vivimos al final juntas. Cuando las dos estábamos separadas. Al final vivimos juntas. Por eso te digo, yo creo que ella fue súper fuerte quedarse allá y sobre todo sola, sin la familia. Pero ella tenía ese corazón distinto. Y la hizo. Y la hizo, y bacana, y lo encuentro hermoso. Pero es súper importante que uno también sea honesto con uno. Porque si no, después la mitad del camino dice, ¿por qué? ¿En qué minuto llega acá? Con su estabilidad mental, salud emocional. Claro, es que la salud emocional, la salud mental es algo súper importante. Y hoy estáis tranquila. Y hoy estoy bien, hoy estoy bien, ¿cachai? Y ha sido un largo proceso, ha sido un largo camino. Y no ha sido fácil, pues. Entonces, yo voy a seguir haciendo todo lo que a mí me haga vibrar dentro de la música, los musicales, la televisión, todo. A mí me fascina lo que hago. Y todo lo que hago, lo hago con muchas ganas, ¿cachai? Y vibro profundamente con todas las cosas que hago. Entonces, quiero seguir en esa onda. Como de que me guste mucho lo que aclaro. Y si el día de mañana me dicen, oye, no, vamos a hacer una gira por no sé dónde de tres meses, bueno, lo pensaré y veré, ¿cachai?